ya no tiene la cara de león ahora vamos a volver a hacerlo vamos a oye señores vamos a ahogar el slendrina de celda celular 1 es slendrina easy se hace despacio vamos chicas vamos tiene que hacer un ruido también tiene que hablar también ahí está lo pone a tope el volumen tengo que buscar libro y ya ahí está el libro tengo un libro intenta no gritar por favor no voy a hacer como el hombre es el de y se mete todo y rompe la pantalla escuchaste escuchaste cuidado está atrás tuya está hola niño tengo caramelo cuántas llaves tengo que buscar ocho detrás tuya detrás tuya no mire no 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 cuidado cuidado no no esta es la puta tira tira caramelo pero mira bien si las llaves son finas pero mira bien si las llaves son finas chan 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 humo humo vamos lendrina donde esta cabrona donde esta uuuy no te quiero ver no no que siniestro que siniestro se cago mal jajajajajajaj me quedé más quieto dos libros mi libro luego el de plutón si llegas a los ocho si llegas a los ocho libros que se termina el juego va a abrir el otro B no tengo que buscar la llave para esto Sí, la sensibilidad de los E.T. Izquierda, derecha Izquierda, derecha Derecha Me acabas de firmar tu muerte Uy Acabas de sentenciar tu muerte No, no pica No pica, no pica Va bien, va bien Va bien, va bien Va bien Hasta que, hasta que duro Ahí está Está abierto Es paranormal Mamá 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 Oye ¿Dónde está, cabrona? Pobre nerecho El llave por ahí ¿Escuchaste eso? ¡Chancho! Cierra la puerta Dios, qué miedo Qué miedo, qué miedo Me asusta el llave A ver ¡Eh! ¡Sí! ¡Me aquí! Está ahí A ver Estoy en la esquina ¡Pobrecito! Tiene duda ¡Pobrecito! ¡Está gordo! ¡Está muy gordo! ¡Está muy hermoso! ¿Ok? Me damos dos libros ¿Otra vez? Solo va con dos libros cuando llegue a siete, seis Yo no me acuerdo de la, de donde estoy, ¿sabes? Donde estaba yo antes, para no ir ahí otra vez Ahí está ya, mira, una llave Una llave ¡Corre! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Mira! Está ahí en la puerta, está en la puerta ¡Está bien, mi cabrón! Ahora, la telequinesis fue ahí detrás tuyo ¡Ahí, mira, viste! Sí, y ahora lo abres, por tonto ¡Aléjate! 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 ¡Ahora es tu cabrón! Y ahora está ahí ¡Land to me! ¡Hay otro libro ahí! Está al lado del mundo No, se fue, se fue ¡Corre, corre, corre! ¿Qué es eso? ¿Qué haces, man? ¡No puedo moverme! ¡Pobre Rex! ¡Tú, tú, tú estás cagado también! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! No me morí ¡Ah, perdón! No morí, no morí ¿Está mejor así? No, para nada ¿Dónde estaba la puerta este que no fuera a abrir antes? Amor, amor Estaba al lado de tu muerte Perdón Estaba al lado de donde ¿Sabes? Donde estaban Eran dos puertas Eran dos puertas en cada una una pared ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Déjate la puerta! ¡Me cae en dos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! Y aquí arriba estamos ¡Mira, Rex, cómo te miras! ¡Oh, mira! ¡Lo sé! ¡A ver, a ver! ¡La llave! ¡Mis cojones! ¡Qué susto te acabas de llevar! ¡Madre mía! ¡Cuatro libros! ¡Cuatro libros de ellos! ¡Mambré! ¡Y faltan otros cuatro! ¿Está grabando? ¿Cuándo compramos la hamburguesa? ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡Chancho! ¡Es Lendrina! ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, comprendo! ¡No, no, no! ¡Tira! ¡Aquí, así! ¡Tenía que haber vierto esto! ¡Hay sangre! ¡Cuidado! ¡Tenía que haber vierto esto! ¡Tienes que ayudar al cuarto! ¿Alguien? ¿Dónde hay sangre? ¿Estás grabando? Sí ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Al final sobrevive dos Un chico y una chica ¡Está todo cerrado! ¡Eso es de ellos! ¡Aaah! ¡Qué, qué, qué! ¡No! ¡Rex! ¡Rex! ¡Pegó! ¡Pegó un brico! ¡Ay, me callo! ¡Rex! ¡Ven! ¡Hace rey! ¡Uy! ¡Que haces tus Lendrina! ¡Lendrina! ¡Eso! ¡Saltó! ¡Hija de tu madre! ¡Primera y segunda parte! ¡Hija de tu madre! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y! 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 ¡Los dos! ¡Los dos cagados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estoy sudando, tío! ¡Ya estoy sudando! ¡Mucho calor! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Ya tiene manta! ¡Ya está calor, tío! ¡Mucho calor! Y mi pie tiene frío ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Cómo?! ¡Ay! ¡Sabe! Su pie tiene frío ¿Dónde tiene manta? He visto por ahí, he visto a ella por ahí Tiene la ruta al lado Claro, como yo ¿Qué le pasó a la Slendrina? Era la novia Slenderman Hasta que la mató Y ahora quiere venganza Si me lo acabo de inventar Hey, mi amigo, nega ¿Qué tal? Rex se asusta, seguro Rex No te hace caso, para nada ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Estaquia! Tú, Isai, también, que estás para allá, chacho ¿Sabes? Estás para allá, súper lejos Tú miras la película, Isai Eso ya lo vi Eso, mira la película Haz primera y segunda parte de vídeo Lo subes a tu canal Y te traigo 600 suscriptores Abre, pésame ¿Dónde está la puta llave? ¿Dónde está la puta llave? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, menos mal que ni mi...! Menos mal que pusiste móvil así a otro lado Porque así no va Antes de las tres voy a mi casa ¿Por qué? ¡Ay, yo lo sé! ¡A SLATH successfully!